¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y bueno, el día de hoy vamos a hacer una diadema en color naranja con amarillo. Vamos a comenzar, voy a necesitar una diadema de estas delgadas, esta diadema mide un centímetro exactamente de ancho, yo la voy a forrar de color amarillo, para esto voy a cortar dos tiras pequeñitas que miden unos 2 centímetros, esta miden 3 centímetros, pueden medir 2 centímetros nada más, y las vamos a pegar en lo que son las puntas de la diadema. Obviamente estas tiritas tan pequeñas yo ya las tengo selladas, recuerden de siempre sellar sus tiras. Ya que la tenemos así, vamos a estar utilizando nuevamente nuestro listón, en este caso este es un listón, es el mismo listón que le puse en las puntas, este mide 1.3 centímetros de ancho y pues el largo va a depender de lo que forramos la diadema. Vamos a comenzar a pegarlo aquí. Y vamos a comenzar a dar vueltas. Esto pues se tiene que hacer obviamente con paciencia, debemos de procurar que el listón quede bien jaladito, y pues esta es una manera súper sencilla de forrar una diadema, solamente girando el listón o puede ser con tela. Y así efectivamente seguimos hasta terminar el forrado de nuestra diadema. Y bueno chicas, ya para aquí terminar, ya lo único que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí silicón, pegamos, cortamos bien a la orilla y vamos a sellar con el encendedor. De esta manera ya tenemos nuestra diadema forrada, así bien rápido y bien fácil. Ahora vamos a estar utilizando listón del color que ustedes quieran, yo en este caso voy a hacer una flor en tonos naranjas, también le voy a estar poniendo un poco de organza blanca, esta organza blanca me mide 1.5 de ancho. Y bueno yo las voy a hacer de estos listones, las medidas son 6 tiras de 15 cm de largo por 4 cm de ancho, son 6 tiras de 12.5 cm de largo por 4 cm de ancho y 6 tiras de 10 cm de largo por 4 cm de ancho, yo ya como les digo voy a utilizar listón organza, eso ya va a depender de cómo voy a decorar esta flor y bueno vamos a comenzar. Yo siempre les digo que deben de sellar su listón, pero en este caso yo no lo he sellado, lo voy a sellar ya hasta que tenga la flor hecha y bueno lo primero que voy a hacer es doblar por la mitad el primer pétalo y lo voy a poner así como separadito, quiero que vean bien, así lo voy a poner y lo voy a doblar, obviamente juntando lo que son las puntas, deben de quedar las puntas juntas sin que queden separadas. Ahora sí con nuestro hilo y nuestra aguja vamos a empezar a coser, esta flor yo ya se las he enseñado a hacer en varios de mis videos, es súper fácil, recuerden de acomodar bien bien el pétalo. Gracias por ver el video. Y recuerden que las puntas deben de ir bien juntitas, nada de que una para así desiguales deben de ir bien igualitas para que nos quede bien esta flor, nos queden bien los pétalos. Ya que tengo insertadas todos los pétalos que son 6 piezas, ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar el otro hilo y lo voy a agarrar, aquí chicas les recomiendo darle como unas 3-4 vueltas para que no se desamarre, porque a mí pues ya me ha pasado en muchas ocasiones y ahora sí voy a hacer esto. Las flores son así, pero ahora voy a hacer esto, voy a juntar todo y lo voy a sellar con el encendedor, bien bien sellado, de esta manera pues nuestro listón no se va a deshilar y acomodamos muy muy bien. Así, ahora vamos con nuestro listón de organza, vamos a poner unas tiras así, más o menos las voy a medir para ver cuánto miden y ahorita les voy a decir 14 centímetros. Todo esto es, lo vamos a poner de 15, vamos a dejarle como que un poquito más de 15 centímetros. Yo voy a recortar 3, 3 tiras de 15 centímetros, las junté las puntas, si ustedes alcanzaron a ver, junté los 3 pedazos, por ejemplo aquí ya los tengo juntos y bien parejos y voy a cortar en diagonal. Ahora voy a pegar, le voy a poner un poco de silicón, pego una así para, aquí es cuestión de acomodarlas y así nos ayudamos si es posible con las tijeras o con alguna otra herramienta y listo, ya tenemos nuestra primera flor. Bueno y bueno chicas, yo para esta segunda flor, la que va a ir en medio, voy a hacer, la voy a poner al revés, o sea, es decir, la voy a poner así, pero como este listón lleva decoración de puntos, yo quiero que los puntos me queden de este lado, entonces les voy a decir cómo es que la vamos a hacer. Yo aquí ya tengo mi tira y lo que vamos a hacer es que voy, anteriormente en la primera flor, como ustedes pudieron observar, doble de esta manera, que los puntos quedaran por fuera, pero ahora va a ser al revés, voy a doblar con los puntos hacia adentro, ya ven, acá queda sin color y acá queda sin color, bueno queda con color normal y acá queda por dentro, queda con los puntitos, ahora la voy a doblar, pero en vez de coserla así de esta manera, la voy a coser así, con este huequito para adelante, así es como voy a hacer mi segunda flor, esta flor se puede hacer así de estas dos maneras, ya se los había comentado, si ustedes están, esto se los digo por si ustedes están utilizando un listón al igual que yo, que lleve algún personaje, o que lleve alguna decoración, solamente por un lado, doblamos, tomamos nuestro listón, pero la parte que lleva, la decoración, va para arriba, y lo demás va para abajo, lo doblamos, y juntamos acá las puntas, y esta cosita, así el huequito, nos va a quedar, nos va a quedar por, lo planito, nos va a quedar por atrás, y lo huequito por delante, y así damos nuestras puntadas, con la aguja, y de igual manera, amarramos, y de igual manera, amarramos, recuerden de amarrar bien, para que no se les desamarre, ya que en ocasiones, estamos tan entretenidas, y de repente se nos desamarra, o cortamos muy juntito de los nudos, se nos desamarra, y ya este, a veces esto puede llegar a ser un poquito estresante, pero siempre hay que tener paciencia, bueno, ahora sí voy a quemar, con el encendedor, y voy a acomodar, a esta también le voy a poner, lo que son dos tiras, pero van a ser más pequeñas, de 11 centímetros, teniéndolas así juntas, lo que hago, es cortar en diagonal, esto es opcional, si ustedes no quieren ponerle, estas tiritas, no se los pongan, yo se los pongo, para que, como que les dé, un toquecito diferente, o también le podemos poner, un toque amarillo, solamente le pongo dos, y ahora vamos a hacer, esta flor, y esta flor la última, la voy a hacer, igual que la primera, y bueno chicas, yo ya aquí terminé, de ponerle, lo que, bueno, terminé de hacer, mi última florecita, ya la sellé, la podemos sellar, por delante, y por detrás, para que, esté bien selladita, y no se nos haga fea, ya tengo todas, todas mis flores, la última, no le voy a poner, absolutamente nada, y bueno, vamos a empezar, en esta parte, vamos a poner, vamos a acomodarle, esta flor, fíjense como la estoy, acomodando, que estos pétalos, vayan así, así, donde sale, o sea, estos pétalos, van a ir aquí, en donde está el hueco, para que se pueda, apreciar, perfectamente bien, después, vamos a poner, las siguientes, y de igual manera, vamos a tratar, de que quede, este, bien acomodadita, vamos a retirar, los hilitos, de silicón, que nos puedan quedar, y bueno, yo aquí, tengo, lo que son, unos brillitos, y estos brillitos, van a ser, para el centro, ustedes pueden utilizar, de figura, si es que tienen, yo por el momento, no tengo, una figura, que le quede aquí, así que le voy a poner, esta, le voy a poner, esta que está, un poquito más grande, simple y sencillamente, la acomodamos, en la parte del medio, así es como, nos ha quedado, nuestra flor, como que, los listoncitos blancos, pues les da otro, le da otro acabado, y ahora, vamos a pasar, con lo que es, nuestra diadema, este, aquí, yo tengo, un círculo, bueno, quise hacer un círculo, me sale como, un óvalo, lo voy a, insertar, aquí, ya le puse, unas, le hice unas aberturas, lo voy a insertar, de manera, que quede, de ladito, así, miren, está del lado, que no quede bien, hasta arriba, sino, por un lado, y aquí, le voy a pegar, lo que es la flor, vamos a ponerle, buen silicón, y, bueno, vamos a tomar, nuestra flor, y la pegamos, procurando, no quemarnos, también corté, aparte, otro, otro óvalo, del mismo tamaño, para poder, pegarlo aquí, y tapar, hay que dejar secar, hay que mantener, este, agarrada la diademita, porque aunque es silicón, caliente, tarda en secar, más ahorita, que aquí, está haciendo muchísimo calor, no sé, es silicón caliente, y tarda en secar, así es como nos queda, nuestra diadema, miren, espero, que este, video, les haya gustado, chicas, y bueno, las espero, este, por mi canal, espero se suscriban, las espero también, por mi página de Facebook, que ahí también, encuentran varios moldes, me encanta, estarles ayudando, y me encanta ayudarles, me encanta compartirles, lo poco que yo sé, chicas, para que ustedes aprendan, porque hay, hay mujeres, hay niñas, hay hasta hombres, que quieren aprender, que no saben, que dicen, híjole, yo quiero hacerle una diadema, o un moño a mi hija, pero no sé cómo hacerlo, precisamente para esto, son estos videos, para que ustedes aprendan, para que ustedes, este, pues sí aprendan, algo sencillo, algo bonito, y ya, está en su imaginación, como les digo, cambiarles, el color, ponerles, por ejemplo, un color, naranja, blanco, naranja, combinarlo, yo, en ocasiones, a veces así, se los hago, todo del mismo tono, combinándolo, un poquito, de otro color, porque en ocasiones, por ejemplo, ahorita, quería combinarle, con un blanco, pero no tengo blanco, chicas, así que, por eso lo hice, de esta manera, pero de cualquier forma, es una buena idea, y a ustedes, echen a volar su imaginación, y ponganle los colores, que a ustedes más les guste, y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos, a la próxima.